Reinaldo Aguirre de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo dio a conocer que debido al cambio climático, este ha hecho efecto sobre todo en los fenómenos del niño y la niña, ya que se generan sequía o gran cantidad de lluvia, pero ambos periodos están afectando a la población. Parte de estos fenómenos se da porque hay dos extremos. Lo primero que es la sequía, que lo relacionamos con el fenómeno del niño, que son seis meses, y los otros seis meses lo relacionamos con el fenómeno de la niña, que hablamos de constantes lluvias, tormentas y todos los eventos ciclónicos. Entonces, en la mitad del año la población está siendo afectada por estas sequías, principalmente en toda la región central del país, y posteriormente, en la otra parte del año, es todo lo contrario. Sí hay mayor cantidad de agua, pero también afectan las inundaciones, que en una región donde hay inundaciones también se da el detalle de la contaminación del agua. Recordemos también que gran parte de la región del Pacífico tiene muchas fuentes de agua subterránea. Aguirre agrega que el consumo de agua cada año va incrementando. Evitar que hay grandes afectaciones dentro de la población o dentro de la salud de la población. Se recomienda que el agua tenga, que sea agua segura, que sea agua que no afecte la salud de las personas y que tenga cobertura, que tenga continuidad, que tenga calidad para que la gente pueda acceder a agua segura. Adicionalmente, que uno de los espacios o de los recursos que más consume el agua, todo lo que está relacionado al sector agrícola. Entonces, realizar producciones amigables con el medio ambiente que permitan no utilizar químicos que a la larga vienen a contaminar el agua y a causar la desertificación de los bosques. Noticias 12, Darlene Tellez